Música Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Te quieres todo a lo ligero, mi amor ligero Cuando se olvida Tú sabes bien que soy casado y nunca te he dicho mentira Y si hasta hoy me has esperado, porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero Cuando se olvida Si el destino nos castiga No sé en mi recuerdo Y aunque he casado yo te quiero Pero hoy no puedo No, vidita mía Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque he casado yo te quiero Pero hoy no puedo No, vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero Cuando se olvida Gracias, gracias